Han querido compartir su éxito con la comunidad universitaria y explicar cómo Generación Espontánea ayuda al alumnado de la UPV a conseguir lo que se propone. Tú también puedes ha estado en el ambiente del Paraninfo en la charla que ha ofrecido Hyperloop UPV Team. Creo que va a ser una charla bastante amena y que le va a gustar a los estudiantes y se van a sentir motivados para emprender otras acciones como las que hemos tomado nosotros. Un público muy variado formado por profesorado, alumnado y empresarios no ha querido perderse los detalles de su éxito. Quiero hacer innovación en mi carrera y quiero enterarme de las cosas nuevas que hay. Hace tiempo que vi el proyecto de, ahora creo que se llama Space X, del Hyperloop. Lo vi en internet y me interesó el tema. Estamos muy contentos y dedicados a ellos, a ellos, pues son un gran equipo. Hyperloop UPV Team está formado por Ángel Benedicto, Daniel Orient, David Pistoni, Germán Torres y Juan Vicent, y su tutor es el profesor Vicente Dolls. Han participado en el concurso del diseño del Tren del Futuro organizado por Space X, celebrado en Texas, en Estados Unidos. Ganaron en las dos categorías en las que se presentaron. Han competido con 115 universidades, entre ellas el MIT o Berkeley, en la categoría de diseño, pero están pensando en pasar a la categoría de construcción. Eso supone hacer un prototipo para el mes de agosto. Estamos buscando financiación para construir una maqueta y ver si podemos viajar a California en agosto a probarlo en su pista de pruebas. Pasar a la construcción supone conseguir de un cuarto a medio millón de euros y aumentar el número de miembros del equipo. Se están planteando este nuevo reto. Hay algunas empresas a las que les ha llamado la atención el innovador sistema sin raíles que han diseñado. En este acto está Stadler, que nos ha apoyado desde el principio y está GESIVA también, que es una empresa que hace diferentes máquinas de transformadores, electromagnéticas, que nos ayudarían con el sistema de sustentación. Y luego también Indielec, que es una empresa que está en paterna, que también ha mostrado su apoyo. La conferencia ha estado patrocinada por Stadler Rail a través de su cátedra de empresa con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, cátedra que también ha patrocinado al equipo.